Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Mobile Gente, gracias en este caso a... bueno, no se como se dice la verdad I'm on... I'm out... I'm out... Bueno, en fin, he estado buscando por Youtube como tal Vídeos de la primera... de primer gameplay como tal, ¿vale? Y en fin, en este caso gracias a él, ¿vale? Desde aquí ya un buen likecito, la verdad En este caso es de la anglosajona, ¿vale? Por si queréis ir a buscarlo tal y cual ¿Vale? Y en fin, vamos a ver todo en detalles sobre el... Bueno, la beta cerrada de Rainbow Six Mobile, ¿vale? Es un vídeo de unos 43 minutos donde hay muchísima información Vamos a verlo al completo Tengo que decir que no lo he visto todo, ¿vale? Porque obviamente quiero sorprenderme junto a vosotros Pero bueno, vamos a ir viendo que... bueno, todo esto La verdad A menos hemos subido el vídeo a 1080, que eso ya es un detalle La verdad, desde aquí, de nuevo, dar las gracias a... I'm out... I'm out... Es que no se como se dice, la verdad Me ha llamado un nombre más extraño, pero bueno Vale, este sería el lobby de Rainbow Six Mobile Esto sería... mira, aquí abajo a la derecha pone el tema de cómo jugar El tema del Battle Pass, que también hay un Battle Pass en el juego Justamente lo estamos viendo por aquí Este es el Battle Pass que tenemos Pero todo el Battle Pass no sé si será gratis... Uy, qué chulo están los Alpha Pack, ¿no? Cómo mola, tío, cómo mola Ah, mira, Ticket de Thermite ¿Y esto qué significa, tío? ¿Qué significa? ¿Qué significa como Ticket de Thermite? No sé a qué se refiere, la verdad O sea, tiene Alpha Pack Pero no sé a qué se refiere Le vamos a dar poco más adelante Porque sí, vamos a verlo, dos horas Ahí tenemos otro de Jink, según parece, ¿no? Vale, Ticket de Jink Pero todo, como estáis viendo justamente por aquí abajo Esta es la versión beta, ¿vale? O sea, no es una versión final Y es que guapa la... Como se ve visualmente Bandit Está muy guapo, tío Mira, tenemos aquí justamente a la derecha el tema de... Bueno, ahí tenéis su canal, ¿vale? Tenéis al compañero Mira, así es como se vería todo esto Vale, pues parece, te digo, bastante guay, ¿eh? Muy luminoso todo, muy llamativo Me gusta, me gusta Mira, perdón, no voy a pasar... No voy a pasar nada, ¿vale? Por tema de detalles Si vosotros veis algo que en lo que yo no me fijo Y debería fijarme Oye, Caramelo, en el minuto tal Aparece tal de tal Mira qué chulo, mira tal, ¿vale? Yo lo he dicho He visto ciertas cosas de este vídeo O sea, ha visto de cierta parte Pero a mí te lo he visto entero Porque quería relacionar también con vosotros Vale, perdón, arriba a la derecha Aparece Ahí lo tenemos Vale, justamente aparece Eh... Perdón, esto voy a quitarlo Aparece como esto, ¿vale? Que son las listas de reproducción O sea, esta reproducción, perdón El tema de, no sé Como misiones o desafíos que ha hecho Igual, amigos, que ha hecho Incluso, como ustedes viendo Justamente por aquí Se ve el tema de los créditos R6 120 Por lo que, bueno Se confirma que también va a haber créditos R6 como tal aquí Aunque si tiene 120 Yo creo que es porque han hecho algo muy parecido A lo que hicieron con Rebus y Extraction, ¿vale? Con Rebus y Extraction Tú tenías Ranked como tal en el juego Y cuando tú pasabas al rango mínimo de plata ¿Vale? Semanalmente Las Ranked eran semanales Cuando tú pasabas al rango mínimo de plata Te daban 120 créditos R6 Algo que está bastante bien La verdad, experto Como tal, tarda bastante, ¿no? En buscar partida Vale, sí Está tardando bastante en buscar partida Si vamos a darle nosotros para adelante Porque no tarde demasiado La verdad, experto Están ahí viendo a gente Y por cierto Creo que en este caso No sé si va a estar jugando Solo con amigos Vamos a ver todo esto Vale, Matchphone Qué guapo esto, tío O va a estar encontrando gente O sea, con gente random Creadores Creadores de contenido No lo sé, ¿vale? Desarrolladores de TC Qué guay, en verdad Pero yo no he podido jugarlo Porque al haber salido La vida cerrada solamente Pues, pues, pues En muchos lados Menos en Europa Vale, pues me jodo Vale, nada De arriba es que ahora te dice Todo como está Localiza los dositos de bombas Vale, dice Ah, mira Tú eres el cuarto en elegir Mira qué chulo, gente Justamente arriba Te aparecen los operadores Que, bueno Mejor dicho Los nombres de los jugadores Vale, y aquí dice Tú eres el cuarto en elegir Vale, todo el mundo como veis Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Aquí obviamente Nosotros podemos elegir O podemos Eh Decir Qué personaje Nos gustaría elegir Vale, pero en este caso La Ivana O Exotic Quiere coger a Ivana ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues que así Este primer operador Que va a elegir el personaje O va Sí, va Va a utilizarlo Perdón Ahí está Que quito la cámara Pues en este caso Como veis Eh Puede Puede dejarle el personaje A otro, ¿vale? Tu turno Qué guay, en verdad Lo digo Bastante rápido, eh De hecho, muy rápido Te deja muy poquito tiempo Para elegir Cosa que en R6 Joder, tienes 45 segundos Entre todos Aquí cuánto ha sido No hay menos Madre mía Bastante rápido Vale, se ha cogido As al final Ahora una primaria Interesante Cuanto menos, ¿eh, gente? Obviamente No vamos a poder probar A nivel de jugabilidad Pero, bueno, amigos Es que No se puede, ¿vale? De hecho Tengo contacto Con RemusixMobile Me añadieron al grupo De Discord De creadores de contenido Pero me dijeron A la hora de decirle Oye, ¿puedo jugar tal y cual? Me dijeron ¿Qué servidor eres? Me dijeron ¿Qué tal? Me dijeron Aún no puedes jugar En cuanto tal Me voy a perder Vale, está puesto en 1080 Está puesto en buena calidad Me gusta Vale, esta es la pita De frontera A ver, hay obviamente Muchos cambios Bueno, muchos cambios Tampoco Bueno Lo hago What the fuck Ni me he visto la puerta, ¿eh? Muy luminoso, ¿eh? Pero te vas Me he dado cuenta Gente que las bombas Como tal Me han dicho Están todas las posiciones De bombas marcadas Todas, ¿eh? Todas Y aquí se supone Que tú tienes que ir A revelar la bomba Ah, mira Oh, qué chulo O sea, tú puedes ir A todas A todas esas marcas Y te da puntos Y cuando ya se encuentre La real Pues te da Te sigue dando puntos Qué bueno, tío Mola A ver Vale, el tiempo no se ve Lo he grabado un poco mal Porque no se ve del todo Como estáis viendo Pero bueno Tampoco vamos a pedir Peras aloma, ¿verdad? Estamos aquí Usurpando un gameplay, ¿sabes? Vale Bueno, perdón El HUD es horrible, ¿vale? Pero eso lo puedes modificar O sea, el HUT Bueno, voy a pararlo Un segundillo Bueno, voy a pararlo Vais a ver el tema del HUD Vale Habilidad Cegadoras El baúl Es decir, saltar Dronear Habilidad como tal Ah, menos no Es como que tienes Estás ocupando en ese momento A ver Taran 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 Lo he dicho Se supone que se puede mover Todo el HUD, ¿vale? Es decir, todo lo que está en pantalla Ahora mismo Esto es todo el Pues eso El móvil como tal Se va a poder mover, ¿vale? Pero esto es que Qué ganas tengo de jugarlo, tío En verdad Se ha quedado pillado No se se ha quedado pillado, ¿eh? Estaba ahí un poco Bueno, juego un poco lento Déjame te digo Pero menos normal Yo creo que no viene de Rainbow Six El muchacho Oh, qué guay Qué chulo eso, gente Tarda Tarda muy poco De tener las flasas ¿Has visto eso? Además te dice Dónde le vas a tirar El rango Dónde lo vas a romper Tío, eso está muy guapo, ¿eh? Ojo Es una detrás tuya, tío Cosa mía está un poco sordo Bueno, claro ¿Cómo te prendes los cascos En el móvil, gente? Ah, bueno Coño, puedes hacerlo por los Por Bluetooth, ¿no? Toma Hola, la mata de una ¿Qué cojones? A ver Me gustaría ver Cuánto tiempo tardas En matar a alguien Yo creo que va a ser muy rápido Es un cadáver Sí, hay cadáveres Creo Este tiene un zoomito, ¿vale? Que tengo ese Vale, creo que sí Que se conoce el mapa Por lo que puede ser Que sea jugador de consola O de PC, vale Vale, pues No, no, no mata tan rápido Como esperaba O sea, creo que mata Más o menos normal, ¿eh? No sé si has visto Ahí, ha visto una izquierda Mira cómo se nota El tema del rojo, gente A ver Yo creo que hay muchísima ayuda De tiro, ¿eh? Bueno, no lo sé Antes iba a decir justamente Que no había nada Pero ahora ¡Uy, qué guapo eso, tío! Ah, pues no El tío controla, ¿eh? El tío es un maquino, vaya Mira qué guapo Ese está guapísimo Vamos a ver el Jager La de ese Qué buena, tío Me ola, ¿eh? Pues tío, está guapo Tío, está guapo Está muy chulo Está bastante guay, tío Además, oye El tío nos ha mostrado Bastante skills Tal y cual Vamos a ver el tema De las rondas A ver cuántas son A cuántas Eso Ah, mira, qué... Oh Hostias Ah, jugada de la ronda Hola, qué guapo, tío O sea, jugada de la ronda Es decir Ah, mira, sí Uy, ya Mira, está jugando contra Contra... Son grandes desarrolladores Qué grandes Vale, ronda 2 Bomba Por 10 Vale, en este caso Es 1 y 1 Parece ser Antes he empezado atacando Vale, aquí tenemos los operadores En defensa Tenemos... Son 4 por 3 12 4 por 3, 12 Solo que actualmente Solo estamos conociendo a 9 ¿Vale? Es como que van discapeira Jägger Las cartas personalmente Me gustan más No sé a vosotros La verdad Pero a mí me gustó bastante En este caso Él es el tercero en el aquí Como estáis viendo Tío, qué guay, me mola mucho Y el tema ese de que Hostias En lugar de ser la última kill ¿Sabes? Que es literalmente La mejor jugada Mola Aunque también te digo una cosa ¿Cómo consideráis esto Que ha sido la mejor jugada? La verdad No lo sé Yo a nivel de programación Y eso no tengo ni idea Entiendo que En tema de puntos Cuanto El que más puntos Haya hecho rápidamente No lo sé La verdad No lo sé Claro Se da en cuenta Que esto es automático Se lo hace en un momento La se ha cogido un recluta Tiene un MP45 No sé si podemos ver el armamento Creo que no Diría que no Vale Esto sí que ha tardado un poquito Así que vamos a dar un poco para adelante Mira qué chulos Mira el casca Me parece horrible el personaje Como está aquí Me parece horrible Vale Como veis A ver Vale Son unos 45 segundos de tiempo A ver De fase de preparación Vale 40 segundos Gente 5 versus 5 40 segundos para defender O sea para Alimentar todo Bueno Los alambres ahí están Horribles Pero no Móvil ¿Qué esperamos? Gente Quiero que petéis este vídeo A muchos likes Y a muchos comentarios ¿Vale? Esa petazo El vídeo a comentarios Si queréis que el juego venga ya Ponedos en los comentarios Quiero jugar Rainbow Six Mobile Porque yo estoy usando jugar La verdad Vale Como veis Se tarda Bueno Se tarda exactamente lo mismo ¿No? Creo que se tarda lo mismo En reforzar Mira Esta parte la han cambiado de frontera La puerta siempre estaba a la izquierda La han puesto a la derecha O sea La justamente La de la bomba Oh Mira que chulo Te dice hasta cuándo Te vas a dar a ti mismo Si lo tiras desde ahí ¿Sabes? Qué guapo Esta es la posición de De semáforo De De Extintor Lo que no te dice Son las posiciones del mapa ¿Eh? Por ningún lado O sea No tiene brújula Ah mira Si lo ponen justamente arriba Pone arriba Oficina Vale Second floor Segunda planta Oficina Second floor office Vale Voy a hacer un poquito La campañita La campeadita Amigos Campeadita El tema del sonido Me gusta Vale O sea Me gusta que sea lo más Parecido a R6 La verdad Gente creo que lo va a petar este juego ¿Eh? Eh La Lo poco que he visto Me mola bastante Pero te lo veis a la derecha Justamente aquí Son las cámaras que quedan Para ver Tío Pone 8 ¿Vale? Parece que le he puesto la marca de agua Del tema de Inmou Inmou ¿Será su logo? Bueno El sonido se escucha un poco enlatado ¿Eh? Cuando disparan lejos Obviamente Esto está aquí No se puede dar que da que tono Bueno También es cierto Que está bien que se mueva Vale Vamos a ver Que lo que hace He ido un poquito Para adelante Porque Joder Iba a estar todo A ver Ay Ay Que que no sea Tío Era el Ah Va un poco Va un poco retrasado Actualmente están 5 para 2 Y todavía sigue poniendo ahí 5 para 3 Era Era en metales Tú Oh Mira si quedan los cadáveres Es que bueno Sacre no hay No No Sacre no hay ¿Otro más? Acaba de morir Sí, acaba de morir Vale Al ser una beta no está bien implementado Pero bueno En principio van Ah no 5 para 2 Porque ha aparecido entonces Como esa kill Vale 4 Para 2 Ya estoy llamando un poco Para adelante Tardas 2 horas Mira, mira Así como sería el tema del Uh Mira como se vería Cuando te plantan tío Ahí está el compañero herido Tienes ganadas No tengo idea de que No, no tiene ganadas Eso es el sedax, ¿no? ¿Tienes ganadas? ¿Tienes ganadas? Que buena Eh, muy bien, eh Mira ese edax Tú como se ve ¿Cómo se difusa? Ah, la verdad Están diciendo que la difusa es tú, ¿verdad? Ah, que mira Están todos difusando Mira, la verdad Eso también está difusando Qué guapo A ver si te dice también esto A ver El tema de la mejor jugada Igual aquí te dice Quien ha sido la mejor jugada y tal O como te da para elegir No lo sé Toma Pues te mato y te remato Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta Ah, mejor de 5 son Ah, claro Han puesto este Para que sea mejor de 5 Ah, no Ya está Ya está Ya está, ya se ha acabado A ver, voy a dar un poco para atrás entonces Ah, bueno No, ha cortado Ha cortado, ha cortado Vale, vale, vale Vale, aquí tenemos el tema del pase El pase abajo Vamos a darle un poquito más para adelante Vale, gente Os lo digo Eh Si queréis que siga subiendo Que suba todas las novedades O sea, todo Totalmente todo De Remusy Mobile Comentadmelo, ¿vale? Ya sabéis que Si lo apoyáis mucho Todo este tema de contenidos Yo subiré todo lo que pueda De hecho, puedo buscar por ahí El tema de O incluso hablar con suscriptores De hecho, gente Si tenéis acceso a la beta cerrada Y sois suscriptores, obviamente Eh Me podríais mandar al correo De mejoresjugadas Caramelo Arroba gmail.com Me podríais enviar un vídeo ¿Vale? Por ejemplo, con el tema del Battle Pass Que viendo el tema del Battle Pass ¿Vale? Me molaría muchísimo Ver todo eso Vale, todo el tema de ese contenido La verdad, me molaría bastante Personalmente Vale, vamos a ver Que es lo que juega en esta En esta partida El tiempo de carga Creo que es algo bastante excesivo Te dándole para adelante, ¿vale? Cada de estos son 5 segundos Ah, y eso se ha restado A ver Entonces, mira, desafío, gente Challenge Sí, desafíos Tenemos desafíos diarios Desafíos semanales Dice, instala 8 barricadas Eh, bueno En el mapa de banco Destruye 5 cargas Eh, dispositivos enemigos En el modo bomba Destruye 20 Ta, ta, tal Esto es de progresión Ah, mira Te dan queridos Ah, te dan queridos R6 Qué bueno Bueno, creo que son queridos R6 Porque tampoco tenemos fama como tal ¿Sabéis? Es lo que he visto Eso nunca me ha gustado, tío En los juegos Que no haya como la moneda gratis En el juego, ¿sabes? Vale, a ver Ah, mira Tienes un leaderboard Tienes un Una tabla de De líderes ¿Vale? Por ejemplo, aquí Eh De A nivel mundial El que más kills lleva Vale, está guay Mola Vale, ahí pone las invitaciones Vamos un poquito para adelante Porque está faltando un poquito Te digo Pues, de momento me gusta bastante Me gusta bastante Y lo he dicho Cualquier tema de Pues eso El contenido que creáis Que es útil ¿Vale? Me lo comentáis ¿Vale? Oye, caramelo He grabado esto Creo que va a ser útil Es de tal, tal, tal Es del battle pass O es de esta nueva función O de este detallito Y yo hago un vídeo sobre eso ¿Vale? Así que desde ya Muy agradecido a todos vosotros Y Ahí tenemos A todos los operadores de ataque Vale, aquí no ha cambiado nada Lo que no sé Es si tenemos más de un arma Por cierto What the fuck Mira esto Como han hecho O sea, cuando la mire a ACO Tenemos aquí al Perestil de voladura En lugar de ser una Un arma como tal Aparte, aquí Está bajo el cañón Qué guapo Un poquito más para adelante Mapita de banco Vale Eh, la entrada está al revés ¿Habéis visto? Se entra por otro lado A ver, a ver Oh Qué guapa Ah, esta es la entrada del medio Qué guapa, eh Mira esa, tío Qué guapa Para entrar desde dos sitios diferentes Al mismo lugar Qué guapo Eh Estoy con detallitos, eh Que no han cogido un mapa así más No, no Han hecho mapas en detalle, tío Es mucho más fácil Porque no hay muchas texturas La verdad Obviamente no hay mucha calidad visual Pero Mola Subirle el volumen A ver Y por todo Obviamente los que hayáis jugado Decidme vuestra opinión Vale, obviamente Ya que así podemos ver De primera mano Pues oye Aquellos que lo hayan jugado Eh, caramelo Pues mira Me ha gustado Porque tal, tal, tal Ahora me ha gustado Qué guapa la arma Entra, tío Eso sí Qué coño arma Se supone que era R4C Pero no se siente como un R4C Al menos O sea, si el disparado Es el mismo sonido Vale, no tiene retroceso ninguno Eso me parece A ver, a ver No, no tiene retroceso ninguno Yo creo, ¿no? Porque no ha movido el Justice izquierdo ¿No? Ah, no, se movería el Justice derecho No lo sé Ese era un Spunky Un Spunky que ha hecho Ah, pues sí Casi, casi Qué guapo Te digo Cómo se Me mola muchísimo Y eso debería meterlo en R6, eh La marca de impactos Vale, que te suene Otro ¿Qué hace la gente, tío? Se lo ha tirado, eh Que suene cuando le pegas a un enemigo ¿Sabes? Ese es un enemigo Otro más ¿Qué hace la gente? Madre mía, me ha pegado Una smurfeada en el juego este, tú Lo loco, ¿eh? ¿Cómo la gente hace eso? O sea, es sordísima la gente Desde ya Creo que la gente que venga Desde Remus y SID como tal O sea, tanto de PC como de consolas Va a humillar a mucha gente aquí, eh Madre de la señora Porque tiene más conocimiento de mapas, obviamente Pero esto se ve que sabe jugar, ¿sabes? Por lo menos que ha probado el juego, por lo menos Qué chulo, tío Qué chulo ¿Ves? ¿Dónde sabe dónde puede haber enemigos? O dónde sería lo más lógico Porque si sabe el mapa Más o menos Mira cómo va marcando el, qué chulo Sí, los pinks son enormes Madre de señor Un pineto amarillo gigante ¿Qué tardas ahora? Ahí vamos a ver cómo rapelea O sea, cómo se tira Eso es un cadáver, amigo Deja de ser tan satánico ¿Vas a cool? Uh, qué chulo Eso sí, las paredes son un poco extrañas, ¿no? Que se vea así, ¿no? Aquí está uno para tres ¡Dale, guacho! ¡Dale! 45 segundos ¡Vámonos! Lo he dicho Podéis personalizar por completo Prácticamente el HUD Porque eso sí que lo estoy viendo De... De... O sea, de... De remisión móvil como tal Por ejemplo En la cámara estaba detectándole Pero no se veía de ningún color Es una puta mierda, ¿no? Yo creo que no era esa la cámara Que estaba detectando, ¿eh? Oh, qué pena Vale, creo que ha sido la mejor jugada Ok, ok, vale Muy bien Vale, pues muy bien La verdad, mejor jugada Vale, objetivo Preventa de cal Son rondas rápidas Hace literalmente En seis, diez minutos No, ¿qué coño? En seis En siete minutos es como mucho Tiene todo De hecho, no me he fijado En el tiempo de duración de la ronda Tiempo de preparación Sí que son Cuarenta segundos ¿Y la otra? ¿Me has cogido a smoke? Vale, mira el boquete que se hace, tú ¡Ah! Vale, es como en R6, gente O sea, le pegas dos golpes Y el tercero se abre Vale O le pegas dos golpes Y al... Al pegarle dos Puedes saltar ¿Cómo funciona el tema De las cámaras fuera? Bueno, ya sabéis Aparte de suscribirse a él Si queréis Suscríbanse a mi canal ¿Vale? Oh, wow Oh, qué guapa esta zona Cómo la han hecho, tío Qué chula Qué chulo Cómo han hecho esa zona Y sí, pues no está el nerf Tan grande que hicieron La valkiria Vale, son tres minutos de ronda Sí, son tres minutos de ronda Ahí entra suya, ¿verdad? Sí Ha liado Lo que no tiene dos son esos pitidos, tío Ah, por la zona de metales Uf Claro, cuando pasas por un tesoro de metales Una de eso Lo de pii Un poco extraño también el sonido Pero bueno Entiendo que es mucho más claro Y en el momento, ¿sabes? Ah, va, ¿qué viene? Uy, qué, está muy guapo Uf, me mola mucho el tema La marca de impacto Que tú dispares a alguien y se Uh, mira cómo puedes recargar Como antiguamente, tío Qué guapo O sea, puedes recargar Qué bueno Sí, tío Puedes recargar mientras Mientras sigas apuntado, tío Qué guapo Tío, me gusta mucho, eh No es coño Me gusta bastante Me está gustando bastante, tío Aún le dice ahí Las cámaras que le quedan Y todo eso Vamos a bajar Matalo, matalo, Smoke Un cadáver ahí Qué importante es el tema De que no haya cadáver, eh Gente, para que tú no te asustes O no No alíes, vaya Cam in position Lo que pasa es que Me monto aquí La gente a hablar poco, eh Lo que es, tío Lo que es Guau, es que son mapas totalmente distintos O sea, aquí se podría hacer guías Pero vamos Pero sí O sea, haré en su momento guías, eh De cómo defender el mapa Eh, pues eso Haré guías, vaya Opa Opa, lea Pero apúntale, apúntele Claro, lo tiene detrás Como Qué guapo esto De que puedas hacer esto No sé si puedes disparar Eh, cuando todavía O sea, cuando estás recargando O sea, como Pasas solamente en el resen Que tú puedes Eh Quitar la recarga Vale Tú puedes cancelarla Eh, son Dos para uno, sí Dispare, para Cedra Qué buena Tío, me gusta mucho, eh Ah, son dos para dos Ah, porque el último Ha sido detectado El último enemigo Entiendo Vale, buena rotación Amigo, muy buena rotación Muy buena Ese piquito Grande, titán Tío, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta bastante Estoy bastante Emocionado por esto, eh I like it Vale, aplaudación Muy buena Ay, hubiera dejado Que disparase Pero bueno O sea, que plantase Pero bueno Por si acaso, ¿sabes? Pero si confía en su esto Su ante el cual Muy bueno Gente, me gusta, me gusta, me gusta Además, ronditas Como ya hemos visto Bastante rápidas Uy, un poquito Voy a dar esa clica, eh Porque ahí sí que ha roto la Esa vaina A ver qué pone aquí Después de esto Eh, bomba mejor de cinco Vale Mejor de cinco Son tres rondas Pues lo he hecho En ocho minutos Diez minutos O no, diez minutos como mucho Partida rápida Me gusta, tío Lo he hecho Si queréis que traiga más contenido De Rainbow Six Mobile Como tal Adelante ¿Vale? O sea, decidme Preguntadme Todo lo que queráis saber Y os intentaré Responder lo antes posible Tanto en comentarios O si necesito Eh, hacer un vídeo Pues lo haré ¿Vale? A ver cómo es esto, gente ¿Cómo es de preciso Como tal? ¿No le da? No le da Vale, pues tienes O sea, tienes un margen De impacto ¿Vale? Que no falta que le des como tal Sino dándole a Medianamente cerca Ya lo que pasaría Es que lo registraría Como un impacto ¿Han abierto eso? Uf, el tema Ah, es un error visual Vale Uf, ya Es un error visual Vale, esto Como tal, bueno Tened en cuenta Que es una beta cerrada ¿Vale? Que aún, pues eso Ahí Pone bajo la izquierda La calidad O sea, la calidad final No es esta Vaya Mira, arreglado por Cabira Mira cómo lo pones tú Que ha sido interrogado Uf, me parece Bastante poco intuitivo Eso, eh Como de Hipoteca Cabira Me parece muy poco intuitivo Tío Bien Perra ¿Cuántos van? Vale, van dos Para Eh Supongo que para Es que no No entiendo lo de Arriba a derecha O sea, no sé si Pues mira No sé si es que Bueno, supongo que son cuatro ¿No? Supongo que sí Pero falta uno entonces Falta un hueco, ¿sabéis? No sé Me parece un poco extraño eso Cuanto menos ¿Qué tiempo llevamos por aquí? 32 Y grabando unos 25 Vale, va a ser un video Hido largo Pero bueno, al menos Está siendo entretenido Interesante Que se me cuenta Ese DAC se ve mucho El Diffuse, ¿vale? Se ve bastante Parkour El tío, el tío juega A ver, si está jugando en móvil Que entiendo que sí Pase claro Yo no sé si jugaría en móvil O jugaría en Con mando de gente La verdad O sea, no lo sé ¿Cómo juguereis? Es que el móvil, tío Lo suyo sería jugar En una tablet Así grandecita y tal ¿Cuánto va? Mejor de 5 1, 2 Perdiéndose Como parece Mira Ah, mira Van a defender ahora Mira como te dice Donde tiene que defender Ojo, Spunkie Ah, no va a hacer Spunkie Va a hacer la camarita Las camarritas Vale, tiene mucha fuerza A la hora de lanzar las cámaras Eso está bastante guay Mira como lo ha puesto Como esa reja ¿Sabes? Como para indicar Que eso está cerrado Y que justo cuando Ves Qué bien Va a ser intuitivo Para la gente lo parece ¿Ves? Cuando esto se quita Uf El tema de las cámaras, tío Esa Uy, aquí Spunk Más pequeños, eh ¿Eso es enemigo? Uy, no te dicen Los aliados, eh Ah, que es tú Hostias What the fuck En verdad que no es enemigo, tú Digo, está al lado Qué chulo Como mola Pues digo, gente De momento me está pareciendo Muy guay ¿Vale? Me han sacado seguramente Por aquí Porque bueno Si es un gameplay como tal Normal Pues eso La verdad Buscaré el contenido Que me pidáis Así que adelante Vale, amigos Adelante Vamos a ver esta última ronda Por aquí, yo creo Y feliquetaríamos Con todo esto Amiguito Más que nada Porque tengo que renderizar el vídeo Tengo que editarlo Tengo que tal Y me tengo que... Y eso Va a ser Pues una última ronda Van a ser unos cuantos minutos más ¿Vale? Tío, se ve muy igual El tema de las cámaras, eh Eh Ah, no Están arriba Pensad que no, amigos Mira todo el tiro, tío Madre, mira la escopeta Mira, mira la escopeta Mira la derecha, ¿Vale? Eso creo que es la cabera O es la... No, es la... Sí, es la cabera, ¿No? A la derecha Ah ¿Qué bien es eso? ¿Qué persona que es ese? Pues de primera vez Pensaré que es una hela Pero no hay hela, ¿No? Qué extraño Ojo Ay, mira Tienen... La claraboya es como antiguamente Gente, mapas antiguos Que se ven desde el otro lado No como ahora que se ha cambiado ¿Sabes? Dos patras Qué guapo Eso es una Vector Ojo Ojo a las candelas Ojo Ahí está Buena camarita Mmm, qué pena Si trata creo que menos En espotear, ¿Eh? Creo Hostia, madre mía Uy, la escopeta Qué buena Ahí va, ahí va, ahí va Ah, qué... Míralo, qué guapo, tío Qué bueno, ¿Eh? Te digo, qué bueno Pero esto tiene una cámara puesta afuera Que... Porque parece que no la va a ver Hostia, acaban de abrir la pared Uy, está una vida la otra Vale, creo que no puedes disparar Digo, no la ha hecho rápida A ver Estaba recargando Creo que... No sé si ha intentado cancelar recarga No lo sé No lo sé, no lo sé Vale, a ver A ver que sí, cómo se vería Pues está guay Y cómo se ve cuando pierdes, ¿Eh? Plano y todo Defeat Defeat Toma Toma Uf, muere la gente muy rápido Uf, me gusta, me gusta bastante Vale, el tema de la MVP aparece por aquí El tema de los puntos No sabemos cuántos puntos O qué nos dan como tal con esto No sé si subimos de nivel La verdad Aquí tenemos el score Ah, mira, estamos jugando contra el 4 Vale, esto es de Ticket no usado ¿Qué significará eso, tío? No sé qué significa eso, tío El tema de los tickets No lo entiendo, ¿Eh? Es algo que no... Se me escapa, tío Se me escapa Vale, arriba debe estar El tema del Battle Pass Quiero un momento la cámara Ahora tenéis, ¿Vale? El tema del progreso Vale, va por estrellas No hay puntos como tal Va por estrellas como tal Pero nosotros tenemos nivel como tal O sea, hay nivel de personaje O sea, perdón Hay niveles de... Un segundillo Hay niveles Como tenemos en el RSI, por ejemplo El plan, soy nivel tal Eso creo que... Uf, seré más que necesario Bueno, esos desafíos Vamos a ver si hace algo interesante Vale, estamos viendo todos los desafíos como tal Si veas alguna así... Comentáis, ¿Vale? Vale, he recibido 80 estrellas ¿Qué estas estrellas para qué coño sirven? Vale, tú tienes que recolectarlo como tal Esto es... Ah, mira, para el tema de la customización Todo esto, ¿Vale? Esto ya lo pusimos en el canal de Rainbow Six Mobile ¿Vale? Pero bueno, ese canal ya no lo utilizo como tal A partir de ahora utilizaré solamente el principal para todo Esos son todos los controles que tenemos actualmente en Rainbow Six Siege Realmente, gente Son los mismos... Más o menos los mismos controles que tendríamos en tanto en consola como en PC No hay mucho... Uf, francés Eñi, 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 eñi Tema de audio Voice chat Speaker volume Volume Mira, para que el chat de voz solo sea para el equipo Lo he visto para que solo sea para el equipo Pues no parece que haya niveles, gente O no sé Lo que sí que se ven son estrellas abajo A la derecha Vale, estos son todos los personajes Tanto en ataque como en defensa Está guay Mola, me mola mucho, eh, gente O sea, me mola bastante Sí, aquí ponen todos los personajes Sí, ponen todos los operadores Abajo, justamente Vale, para el tema de leer mensajes A ver ¿Qué es ese pericero de la derecha? Es decir, esto de aquí ¿Muertes? No creo, son 300 muertes, ¿no? No creo Ah, partidas Jugadores ranked por número de partidas ganadas Joder, 300 partidas ganadas Eso... Madre mía, no es locura 300 partidas ganadas Seguido del segundo lleva como 75 Que locura, ¿no? Mira, a ver si alguien se ve por aquí, tú Qué guapo, tío Vale, gente Vamos a dejar justamente por aquí Así que nada Un placer Vamos a ver por último ya esto aquí ¿Vale? Ah, que lo he dicho Seguramente traiga un vídeo en exclusiva Solamente del Battle Pass, ¿vale? Un ticket contiene... Vale, pues sí Vamos a pararlo por aquí Para no ser un vídeo muy largo Y traeré seguramente mañana El vídeo del Battle Pass, ¿vale? Así que... Sí Así es, amigo Gente, me despido Un placer Nos vemos mañana con más y jugador Y ya sabéis Apoyen el vídeo con un buen like Un buen comentario Que ya sabéis que esta magia Muy cerquita de los 450.000 suscriptores Aún queda un poquito Pero gracias a vosotros Lo conseguiremos muy pronto Y nada, mi gente Nos veremos, ¿vale? Adiós Y por supuesto Comenten Adiós Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes